¡Gracias! 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 Hace unos años se fue una persona muy jovencita, muy jovencita siempre. Y como es tradición para nuestra imagen, cada vez que nuestra imagen pasa por aquí se le digo una levanta a ella. Es una de las estrellas que más brilla ahora mismo en el cielo. Se llama Manuela. Vamos a meter un reventón fuerte para arriba y vamos a darle un besito. Vamos a moverlo todos por igual valiente. ¡Eche! ¡Gracias! 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 ¡Buenas, Dani! ¡Buenas! ¡Vámonos del frente! ¡Vámonos del frente! ¡Vámonos, papos! ¡Vámonos del frente! ¡Vámonos del frente! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Más tranquilo, Dani! ¡Buena aparanza! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¿Cómo vas a seguir, corazón? A mí fuerte, ¿eh? ¡Fuerte arriba de verdad, eh! ¿Estás, eh? Vamos a verlo todo por igual, valiente. Fuerte el noce aquí. Vámonos tío. Debe llevámonos ahí. ¡Eche! ¡Fuerte el noce! ¡Fuerte el noce, eh! ¡Fuerte el noce! ¡No! ¡Parde un peli! ¡Francí! 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 ¡Un poquito! ¡Un poquito, Francí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Noño un peli! ¡Noño un peli! ¡Noño! ¡Mi�트dam! ¡Por acá, eh! ¡Francí! Por ahora, estoy en el camino. ¡Ey todo lo van alierse! ¡Un quisieros! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.